Grupo FM Multimedios presenta el Estado del Tiempo, directamente desde el Centro de Previsión del Golfo de México. El Centro Hidrometeorológico Regional Boca del Río, en su boletín número 27 a las 6 horas, da su pronóstico a 24 horas. Se prevé que el Frente Frío número 26 alcance la península de Yucatán y Sonda de Campeche durante esta tarde. Mientras tanto, persistirán los nublados con potencial de lluvias tijeras de 0.1 a 5 milímetros, con puntuales moderados de 5 a 20 milímetros, principalmente sobre el sur de Veracruz, en las cuencas de los ríos Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalab, siendo en este último donde se podrían dar eventos cercanos a los 40 milímetros. La masa de aire frío asociada al frente mantendrá el viento de componente norte a lo largo de la región de pronóstico, con velocidades de 35 a 45 kilómetros por hora y rachas cercanas a los 70 kilómetros por hora, disminuyendo en el norte y centro de Tamaulipas y cambiando al este y sureste con velocidades débiles. De igual forma, dicha masa generará un marcado descenso de temperatura, manteniendo el ambiente templado a fresco en zonas de plenicia y costa, así como frío a muy frío en regiones montañosas, persigiendo el potencial de heladas en zonas serranas durante la noche y madrugada. Elaboró Alberto Tregasarate, reportó Concepción Viñas. Grupo FM Multimedios presentó El Estado del Tiempo, directamente desde el Centro de Previsión del Golfo de México. Grupo FM